Allá cayó en California El día primero de mayo del año noventa y uno Como a las diez de la noche no lo esperaba ninguno Llegaba la policía, decía no se mueva ni uno Poncho traía a su escuadra al grito de no se mueva Creo que le puso la mano para tratar de esconderla Le empezaron a tirar, de esa forma fue a perderla Cuando Poncho agonizaba, se quejaba y se reía Tal vez su mente pensaba, esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta, ya no fueran policías Así termina el valiento, eso ya está comprobado Siempre peleó pecho a pecho, no cometió ni un pecado Cuando portó el uniforme, como el gringo ocasionado Adiós mi padre y hermanos, también mi madre querida A Culiacán, Sinaloa, ya nunca volví con vida Adiós mi cuerno de chivo y mi escuadra consentida Sinaloa, ya nunca volví con vida